Hola, ¿qué tal? Soy Karina Nova. Se lo daremos a conocer a nuestra comunidad. De excepción ante el anuncio que hizo recientemente el presidente de Estados Unidos. Se puede lograr que esto se vuelva un hábito. Mañana no se pierdan su programa al día porque tenemos mucha información que compartir. Que han tenido astronautas en el exterior, incluso contadas por ellos mismos. Es genial tener la Super Bowl. Con los que has hecho duetos, Ricky Martin, este, no sé. No, esos son insuperables. Y cada uno tiene su momento, ¿no? Sabiduría, fuerza. Nosotros no somos griegos, solamente nos dejamos querer. Habló con nosotros, los del 7, y claro, ¿por qué no? Disfrutó de nuestro país que tanto aprecio. Wow, the people I met here have felt that they could all be your best. ¿Quieren saber todo lo que sucedió en esta increíble premiere? Me siento genial, es una cosa increíble. Ya tenemos una recepción tan hermosa. Es divertente, pero es sobre perdón. Es una increíble historia. Era un corte comercial. Ella es Luz Mouton, gracias Luz por estar aquí con nosotros. Preguntamos a diferentes personalidades de Houston. Es un personaje que tú admiras en Estados Unidos. George Prescott es el nuevo representante de la dinastía republicana de los Bush. ¿Presidente de Estados Unidos? Bueno, empresarios latinos. El evento, la verdad, nació.